Si tú me dices ven, lo dejo todo, no volveré siquiera a la mirada, para mirar a la mujer amada, pero dímelo fuerte, de tal modo, que tu voz como toque de llamada, vibre hasta el más íntimo recodo del ser, levante el alma de su lodo, y hiera el corazón como una espada. Si tú me dices ven, todo lo dejo, llegaré a tu santuario casi viejo, y al fulgor de la luz crepuscular. Mas he de compensarte mi retardo, difundiéndome, oh Cristo, como un nardo, de perfume sutil, ante tu altar. Gracias. 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 Gracias.